Yo sé que fallé, que no fui lo que esperaba Baby, perdóname, vine a pedirte que Empecemos de cero, que entre tanta gente en el mundo contigo me quedo Empecemos de, empecemos de, empecemos de cero Y poquito a poquito demostrar cuánto te quiero Ay, yo cuánto te, que yo cuánto te Que estoy pendiente al teléfono toda la semana que aunque le pida adiós Baby, tú nunca me llamas, será tan grande mi error Que acaso ya no me ama, pero papi se te nota que tu cuerpo me reclama Ya no siento vergüenza de decirle a la gente No estará a tu lado, que mal se sienta Y ahora que al fin te tengo enfrente Te prometo que todo va a ser diferente Empecemos de cero Que entre tanta gente en el mundo contigo me quedo Empecemos de, empecemos de, empecemos de cero Y poquito a poquito demostrar cuánto te quiero Ay, yo cuánto te, que yo tanto te, que yo tanto te extraño Ay, tu actitud me hace daño No quiero que me odies si pasan los años Y si ya no me ves, me recuerdes, bebé Como la niña mala que te lastimó Déjame demostrarte, bebé, que esa no soy yo Decime que humano nunca se equivocó Y te escapa de mí, como si yo fuera un ladrón Olvidándote todos tus sueños en mi colchón Ahora soy tu enemiga, ya no soy tu bombón Mandida que quiere borrar dentro en tu corazón Y sé, que no es justo que yo te quiera convencer Pero a estas alturas no tengo nada que perder Vine a pedirte que, vine a pedirte que Empecemos de cero Que entre tanta gente en el mundo contigo me quedo Empecemos de, empecemos de, empecemos de cero Y poquito a poquito demuestra cuánto te quiero Ay, yo cuánto te, que yo tanto te Empecemos de cero De cero Gracias por ver el video.